Hola chavales, soy Fonso y hoy estamos en MetaBall, un juego gratuito que tenéis en Steam para descargar. Os dejaré el link en la descripción, como siempre. Y este juego es una mezcla de Rocket League con baloncesto, creo. Así que es como si fuera más o menos parecido al modo de juego del baloncesto del Rocket League, ¿no? Pero aquí con jugadores, en vez de con coches, obviamente. A ver cómo se mueven, la verdad. No lo he probado, vamos a empezar ahora juntitos. Así que vamos a darle un vistacillo. A ver qué tal, pues las imágenes, pues pinta normal mucho. Tampoco nada del otro mundo. Vamos en Skate, ¿vale? Nos dice... Bueno, estamos en el tutorial, acabo de arrancarlo. Trata de arrancarlo, Carlos, trata. Y nos dice que nos movemos con WSD y nos movemos la cámara con el ratón, ¿vale? Vamos a acercarnos a la pelota. Vale, la pelota se pega a nosotros. Ojo. Parece que se pega, vamos. A ver cuándo me dejen hacer algo más. Pon atención a la interfaz abajo. Nos dice... Un menú. Un segundo. Vamos a ver si va a estar en español. Y nosotros estamos aquí. Italiano. Asiáticos. Se ha rayado al poner polaco. Parece que va a explotar. Cuidado, chicos, que esto va a explotar. Ha sido demasiado para él. Vamos a ver si ha petado. Un segundo. Está pensando mucho. Ha vuelto, ha vuelto en sí. Ha vuelto en sí, chavales. Un segundo. A ver dónde tengo la pantalla. Aquí. El polaco le ha costado. Madre mía. No va a estar español. Ahí está. Español. ¿Vale? Español. Así de paso vemos un poco la interfaz. Y las opciones que tenemos. FPS máximos. 144, que es el de mi pantalla. Anti-álisis no. Oclusión no. Desenfoque no. Bueno, anti-álisis. Vamos a probar. Y audio tal. Bla, bla, bla. Nada. Cerrar. Ok. Ya sabéis ahora que está en español. Y eso siempre ayuda. Vale. Salta y atrapa la pelota. Para saltar. Espacio. ¿Vale? Uy. Jesús. Ahora sí. Tres veces. Para el tutorial. Vemos abajo a la derecha. Como un poder radiactivo. Ah, vale. Ahí doble salto. Ah, ahí se gasta. Es como el turbo del Rocket League. Boom. Bear God. Y ojo que creo que si caes mal. Se va a la puta. Esta vez te voy a hablar del dash. Que va con shift. Que es el turbo. Vale. Prueba el dash. Uno. Dos. Lo estás haciendo muy bien. Ahora descubramos el backdash. Como será igual. Ah, no. A diferencia del dash. Es una habilidad para retroceder. Intenta usar el backdash. Bueno. Y para tracer también se puede usar. Ah, no. El backdash. ¿Sirve para adelante? No. Pues no sirve para adelante. Es realmente genial. No ha habido un aprendiz tan bueno como tú hasta ahora. Los tenéis jodidos, chavales. Te voy a contar lo más importante. Swing. Es una habilidad que balancea la pelota en ambas direcciones. Mueve la pelota con swing. Para arriba, para adelante, para atrás. Para adelante, para atrás. Vale. Con botón izquierdo del ratón. Sales muy bien de eso. Déjame contarte sobre el último movimiento básico. Liberación. Este juego me suena muchísimo y no sé de qué. Release. Con el botón derecho. Es una habilidad que no sé qué, no sé cuánto. Ahora hazme un pase usando Release. Vale. Si me dejas. A ver, tú estás allí. Toma, Lucy. Uy. A petardar un poco. Desde más lejos. Toma. No tiene potencia esto. Pásame la caña. Tómala. Ahí está en el aire. Buen trabajo. Cuando acabes de practicar, vea la zona. Es la luz brillante. Dame la pelota. Sáquete del medio. Ah, mire. Tenemos un escudo con el botón derecho. Si no... ¿Cómo voy a practicar si no me dejas pillar la pelota? Pregunto. ¿Me la vas a dar? No. Pues venga. Que te zorzo. Pásame la pelota. No se la puede pedir. Nada. Nos piramos. Sigue practicando como anotar. Usando los movimientos básicos que acabas de aprender. Puedes usar el salto y el swing para hacer un no sé qué. Apoya el botón de acción en la pantalla. Dos. Uno. Aceleramos. Salto. Y salto dos veces. Y ahora el swing. Pum. Bueno. Un poco más. No nos deja movernos a nosotros. Haz un swing después de saltar dos veces. No. Ha dicho creo. Uy. La madre que me parió. Ostras. ¿Y por qué fue para atrás el...? A ver. Casi. Uf. Se marea el tío. ¿Eh? ¡Ah! Holy shit. Somos malísimos. No. Vale. Despacio. Pero ¿por qué va al revés, cabrón? Si estaba mirando para adelante. Holy shit. Vale. Si está adelante, claro. Vale. Ahí está, hombre. Marca con un dunk. Toma. Vaya. Tu capacidad de aprendizaje es impresionante. La última parte del entrenamiento básico es lanzamiento de swing. Apoya el botón de acción en la pantalla. Vamos a ver. Swing. Vale. Eso lo he pillado antes ya. A ver. Déjame. Y... Obscuridad. Que hay que... Ah. Y te indica dónde va a ir rebotado. Ahí lo va. Pero lo tiré con muy poca fuerza, ¿no? Uy. ¡Ost! Se ha ido a la leche. Uy. A ver. No. Tengo que tirarlo antes, ¿eh? Así. Muy rápido. Pa' que sea alto el tir, ¿no? Completar el tutorial básico. Un logro, chavales. Pestín. Has completado todo el entrenamiento. Por último, tengamos un juego de práctica con otros nuevos rivales. Vale. Es dos pa' dos. Holy shit. Entiendo que no se moverá. ¿Y cómo te caes? Se la ha tirado el cabrón. ¡Oh! Vale. Capaz. No me cago en la leche. No, que va directo el cabrón. Me cago en la leche. Me voy por aquí. La tiro para atrás. Doble salto. Y fallo como una perra. Ahora no tengo turbo. Lucy, tía. Haz algo, cabrón. ¡Ah! Y puntúa doble. O sea, puntúa como dos. Pásame. ¡Tía! Lucy, me estás dejando mal, ¿eh? ¡Joder! Pásame aquí. Lucy, tío. Me estás trolleando, ¿eh, Lucy? Eso no puede ser. Déjamelo aquí, cabrón. Ahí lo va. Ha marcado una. Fucking Lucy. ¿Dónde vas? ¡Uy! ¡Ah! ¡Qué mal, tío! No os flipéis. Anda. ¡Venga, coño! Y ahora no tengo dash. ¡Venga, tío! ¡Ah! Ha rebotado para ahí. Dios mío. Ya perdemos, tío. No, y no marco una, cabrón. Sale ahí. ¡Fu! Lucy. Me has defraudado, ¿eh? Nos han pegado tremenda paliza, Lucy. ¡Bum! Eres mejor de lo que me esperabas. Sí, hemos perdido como unas perras, tío. Hemos perdido como unas perras. ¡Bum! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Tab. Lista de movimientos. Layup. A ver. Espacio. Vale. Acabar el entrenamiento de layup una vez. Si no le he acabado. Si solo lo he seleccionado. Jump. S. W. A. Ah, vale. Esto es para movernos para un lado para otro. Interesante. Vamos, para colocarte en el aire. ¡Qué bien! Apoteósico. Vale. Esto va a ser fácil porque nos lo va a hacer él. Aceleramos. Espacio. Manténos para atrás. Botón derecho. Y dentro. Así la tiran más arriba, ¿no? Es hora de intentarlo por ti mismo. Holy shit. Ahora sí. A ver. Aceleramos. Espacio, espacio. Hombre. Easy peasy. Aceleramos. Espacio, espacio. Apuntamos para atrás. Cae dentro, cabrón. Holy shit. Nos han dado recompensa. Vale. A ver qué hace. Configuración de mejoras. Vale. Tenemos mejoras para el personaje, ¿no? Aumenta la potencia. El área del escudo. Vale. Un montón de cositas. Y social, ¿qué es? Vale. Compañeros de juegos recientes. Solicitud de amistad. Jugador bloqueado. Ok. Misiones. Misiones. Cambia su apariencia en el vestuario. Abrir un big drop. Diarias, semanales, temporal. Y volver al lobby. Vamos al lobby. Así vemos el menú principal un poco. Reclamar recompensas. Binshar. Mejoras. Pues tenemos tres puntos. Mejoramos el ataque, el balance, la velocidad del Tita aumenta. Yo creo que la velocidad es crucial aquí, ¿no? Aumenta la aceleración por nivel al moverse hacia los lados y hacia atrás. Ajá. Oh, espera. Ahí puedes cambiar, ¿no? La velocidad del Dash aumenta. Un 5. Ahí. Vamos a guardar por ahora. Aquí, completar el tutorial. Cambio su apariencia. Vamos al vestuario. Apariencia. Bueno, puedes cambiar la piel, la cara, los labios. Ojos. Ojos de gato. Cejas. Eh, vale. Peinado, ¿qué? No tiene peinados, cabrón. Nariz. Ok. Aplicar. Apariencia validada. Misión completada. Apariencia, sí, pero no me deja. ¿En serio no te deja cambiar el peinado? Las cejas y todo eso. Trajes. Ah, está en trajes el peinado. Obviamente. Te tenían que cobrar eso. Tienda. Carajo, güey. Está cariño los diamantes. 30 pavos ahí. 100 pavos. ¿Quién se gasta toda esta pasta en juegos así? Diamantitos. Tenemos pase de batalla. ¿Cómo era de esperar? Vamos a hacer un juego gratuito. Míralo. ¿Cuántos niveles habrá? ¿Cien niveles? No. Solo hay 50. Y lo típico. Skins. 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 Joder. Skins y tal. Skins y emoticonos y etc. Misiones. Abrir un Bindrop. Supongo que un Bindrop se refiere a algún tipo de caja. Entendemos que nos darán al final de un partido así. Tenemos el perfil. Un ranking para peor a la gente. Ah. Y hay crossplay por lo que veo. Con mandos. Veo que hay gente de Steam y después hay algún mando que debe ser alguna consola. Vale. La vi. Reclamar recompensas. Más puntos. Nice. Podemos ver la velocidad, chicos. Aumentar la velocidad máxima. Mientras la aceleración al avanzar. Ahí estamos. Guardar. Después ya miraremos de cambiar otro. Bindrop. Aquí está. Abrir uno. Seis. Y cuesta nueve. O tengo nueve y cuesta seis. Vale. Nos han tocado unos guantes. Pues ni tan mal. Y ahora lo pondríamos en el personaje, ¿no? A ver. Vestuario. Trajes. Y aquí lo tendríamos, ¿no? Ah, mire. Tengo dos aparte. Cambiar objetos. Misión cumplida. Y venga más puntos. ¿No? Ah, pero eso ya lo tenía. Vale. Y en jugar, ¿qué aparece? Tenemos partida rápido, partido privado de entrenamiento, desafío. Establece nuevos récords en cada modo de desafío. Fiebre de los puntos. Gana puntos MVP compitiendo con otros riders. Vale. Vale. Eso está bien. Pues nada. Lo vamos a dejar por aquí. Supongo que en partida rápida nos encontrará rápido 3x3. Y poco más. Si no... Bueno. A ver. Vamos a echarle un vistazo a ver de cuánto es la partida. Si es que encuentro gente. Y ya sabéis. A ver. El juego no pinta mal. No creo que pida muchos recursos. Pesa poquillo. Lo tenéis en Steam gratis. ¿Qué más queréis? ¿No? Bajarlo. Probarlo. Y darle una oportunidad. No creo que... Bueno. Supongo que funcionará casi en cualquier PC. Opa. ¿Cómo era? Apuntamos. Y para atrás. No. Demasiado. Ah. Que aún no ha unido a los otros. Vale. Así. Para arriba. Toma. Bueno. Eso. Lo he dicho. Lo dejamos por aquí. Venga chavales. Nos vemos. Chau chau. Chau.